en la telenovela el amor no tiene receta en avances salomón descubre a la persona que tiene años extorsionando a su familia y ahora parece que él va a ir a enfrentarse solo y podría quedar herido más adelante mauro avisa que ginebra aún no puede enterarse de la existencia de samara pero esa conversación la escucha mireya y ahora todos te van a enterar finalmente paz le cuenta su mamá al momento en que se besó con esteban que esa conversación también es escuchada por termín y algo le puede pasar a esteban luego de eso cuando el chisme comienza a regarse por todos lados déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo